Vamos a dibujar el desarrollo de un cilindro elíptico oblicuo. Dibujamos, por ejemplo, una línea ortogonal. Y vamos a coger aquí, por ejemplo, otra línea ortogonal. Y vamos a colocar aquí los ejes menores de la elipse. Vamos a hacer, por ejemplo, que una elipse sea esta. Y ahora, cogemos aquí la posición del eje menor y marcamos aquí la base de esa elipse, marcando aquí la posición del eje mayor. Entonces dibujamos esa línea paralela a la línea de tierra, ya que estamos en sistema dihédrico. Y volvemos a coger esa misma elipse, que era esta. Centramos los ejes. No es fácil centrar los ejes. Hay que colocarse encima, aunque encima tengo la cámara. Pero bueno, parece que es esto. Entonces esta va a ser, por ejemplo, la elipse superior. Proyectamos mediante ortogonales estos puntos a la línea de tierra. Y así tendremos proyectada ya la longitud de esa elipse. Bueno, una vez que tenemos esto, también proyectamos por aquí arriba. Y vamos a hacer que, por ejemplo, que el cilindro tenga... Por ejemplo, esta altura. Cogemos una regla menor que tenía desde este punto hasta este. La generatriz del contorno, que será paralela a esta otra. Entonces se trata de hacer un desarrollo de este cilindro. Nos lo imaginamos. Tiene aquí la base y se proyecta hasta aquí arriba, que tiene la base superior. Entonces, para hacernos una mejor idea, podemos darle aquí un tono un degradado para hacer ver que tiene curvatura ahí hacia adentro, así, hasta llegar ahí al borde. Y lo mismo aquí. Siguiendo la dirección de las generatrices de esa superficie cilíndrica elíptica, de bases elípticas. Con lo cual, podríamos ya quitar aquí arriba esos tonos que sobran. Y aquí, igual. Bueno, pues ese es nuestro cilindro y abajo habrá que hacer también el contorno determinado por la generatriz tangente a las dos elipses. Y aquí, igual. Dos líneas paralelas a la línea de tierra que es esta. Y para mejor intuición de la figura también podremos aquí darle un tono que tengo delante el trípode me resulta difícil sombrear. Y aquí, igual. Un tono más oscuro. Así nos hacemos la mejor idea de la forma del cilindro. Quitamos aquí estos tonos los que se han extendido. Y la cara superior la dejamos en luz. Pues ahora ya es más fácil entender que el cilindro elíptico visto desde arriba y visto frontalmente, ¿no? Por si alguien no lo ve claro todavía, pues tenemos aquí la base es un cilindro y luego la base superior otro cilindro. Y entonces lo que hacemos es siguiendo la dirección del eje mayor consideramos planos que siguen esa dirección planos verticales provocando aquí en la intersección con la superficie las distintas generatrices que son todas paralelas en esa dirección que nos define la intersección del plano con el cilindro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. Aquí está en el espacio. Se ve más claro a lo mejor. Entonces, para hacer el desarrollo de este cilindro que no es más que extenderlo sobre un plano lo vamos a cortar con un plano ortogonal. Y un plano ortogonal a esta figura y debe ser ortogonal porque al abrirlo en realidad las generatrices a partir de una línea recta es fácil coger las medidas. Si partimos de líneas oblicuas se complica mucho el ejercicio. Entonces hacemos un plano perpendicular. Entonces cogeremos una línea perpendicular a estas dos. Como aquí no puedo mover escuadra y cartabón a ver si puedo poner esta ya que esta línea es ortogonal vamos a ponerla aquí más desviada con esta que es el plano que vendrá por aquí. Es un plano proyectante vertical o también llamado plano de canto y corta en la esquina aquí y aquí. Entonces a partir de aquí haremos una línea ortogonal a la línea de tierra desde este punto. Entonces el plano viene por aquí y cortará aquí en la superficie con toda probabilidad en una elipse aunque también podría ser circunferencia. En todo caso podríamos calcularlo rápidamente de una forma gráfica. Vamos a hacer haciendo el abatimiento. Entonces cogemos aquí por ejemplo vamos a coger esta generatriz que pasa por la mitad pasa por la mitad viene por aquí y deja aquí un trapecio o perdón un romboide y corta aquí en este punto medio y este. Vamos a hacer esos cuatro puntos ahí hay tres pero bueno dos son coincidentes. Entonces cogemos aquí esta medida aquí esta medida entonces vamos a calcular esa elipse hay una limitada posibilidad de que esa elipse realmente sea el caso particular o sea circunferencia pero bueno la posibilidad es prácticamente nula será cuando los dos diámetros son iguales entonces en ese caso pues no necesariamente será una circunferencia. Bajamos por aquí ortogonales y aquí seguimos las tres direcciones bueno la única dirección es esta pero pasa por aquí y pasa por aquí y esto saldrá un rectángulo por regla general efectivamente vemos que no es una circunferencia ya que ahí hay una diferencia más o menos de un milímetro bueno en todo caso como se aproxima mucho una circunferencia vamos a hacerlo con compás de hecho por un lado se aproxima más que por el otro pero bueno y aquí excede entonces esa será la sección en verdadera medida que ya digo por regla general es una elipse pero a veces la casualidad hace que que sea una circunferencia pero bueno entonces vamos a imaginar no nos importa si es elipse o circunferencia es lo de menos esa es la sección en verdadera forma si fuera una elipse pues bueno sería una elipse muy poco excéntrica casi circunferencia ya sabemos que la posición límite entre una circunferencia y una elipse degenerada que es una línea recta pues es una elipse ¿no? entonces cuando giramos una circunferencia lo vemos aquí esta circunferencia al empezarla a girar se convierte en una elipse ¿no? esto que estamos viendo aquí es una elipse si la seguimos girando cada vez es más alargada o excéntrica llega un momento en que se convierte en una línea recta entonces es una elipse degenerada pues lo digo que pasamos de la circunferencia a elipse solo con que gire esto una milésima de grado pues ya es elipse ¿no? solo en el caso de que los dos diámetros sean iguales tenemos la circunferencia bueno vamos entonces a hacer el desarrollo de esa figura vamos a hacer una división por ejemplo ya que tenemos aquí esta circunferencia con medidas angulares iguales pues podemos hacer aquí un reparto colocando la circunferencia sobre los ejes ahí centrada entonces marco por ejemplo una posición aquí respecto a esta circunferencia no a la elipse no tiene nada que ver pero bueno para hacer divisiones por ejemplo una que pase aquí a partir de este centro a 30 grados y aquí a otros 30 grados podría hacer aquí una división por ejemplo porque aquí tiene una más curvatura ese arco aquí a 15 entonces aquí hago lo mismo tengo entonces aquí una división a 30 a 30 y aquí a 15 yo las divisiones puedo hacer las que quiera aleatoriamente entonces tengo aquí la división a 30 aquí a 30 y aquí a 15 bueno ¿para qué me vale esa división? para recortar por ahí las generatrices ¿no? entonces tengo aquí por ejemplo esta generatriz y tengo aquí por ejemplo esta entonces me corta en este punto me corta en este me corta en este en este aquí la simétrica me corta aquí aquí la simétrica me corta en este punto en este bueno ya tengo esas divisiones y podía hacer también esta como decía a 15 grados con lo cual tengo aquí otra división para ser más preciso aquí la elipse viene aquí y teníamos este último punto con lo cual tenemos aquí otra división entonces estas divisiones me sirven para obtener estas generatrices tenemos esta generatriz aquí tenemos aquí esta y tenemos aquí estas mismo puedo marcarlas por aquí las voy a marcar en color rojo por supuesto paralelo al eje viene por aquí ahora viene por aquí son coincidentes las dos y aquí pues ya casi tangente a la superficie en paralelo a la generatriz bueno y por último si las proyectamos aquí pues aquí arriba las tendré ya en verdadera magnitud ortogonalmente siempre estamos en diédrico y ahora aquí siguiendo la dirección de más generatrices entonces tenemos esta primera en verdadera medida esta segunda esta tercera y ahora ya tenemos ahí la del contorno y aquí habría simetría ya no es necesario hacer más bueno vamos a poner algo de música bueno por último hacemos el desarrollo de esta elipse o circunferencia lo que sea si queremos hacer el desarrollo del elipse pues cogeremos los radios que corresponden a estas a estas divisiones pero imaginando ya que no salió tan igual que sea una circunferencia podemos hacer directamente el desarrollo de la circunferencia que sabemos que es la longitud de la circunferencia que es 2 por pi por r o lo que es lo mismo dos veces el radio por pi o sea diámetro por pi o sea este diámetro 314 veces entonces vamos a hacer aquí mismo gráficamente ese diámetro 314 veces entonces tenemos aquí una vez vamos a hacer aquí la línea entonces tenemos una vez dos veces aquí tres veces aquí y ahora esto lo dividiremos a partir de aquí vamos a coger aquí en una dirección cualquiera por ejemplo en esta desde 0 hasta 10 vamos a hacerlo hacia esta dirección y el punto 10 está aquí marcamos el punto 1,4 y está aquí entonces unimos el punto este con el punto 10 y por el 1,4 hacemos una parábila bueno pues esta es la medida que nos falta 0,14 sabiendo que esto es tres veces entonces subamos aquí este trozo y ya sabemos que el desarrollo de la circunferencia es todo esto de aquí a aquí vale o sea que hemos cogido una vez dos veces, tres veces o sea el diámetro 3,14 veces entonces 1,2,3 y ahora es 1,4 si pensamos si pensamos en 3 pues es 3,1 o sea 3,1 sería dividir esto en 10 partes y coger una parte pero luego aparte de esa parte de esa única parte cogeremos 0,4 que es lo que hemos hecho aquí bueno entonces ya tenemos el desarrollo con lo cual sobre otra hoja marcamos la longitud de esa línea marcamos un punto y marcamos teníamos que este era el desarrollo de la circunferencia y ahora lo dividimos en tantas veces como divisiones hicimos aquí aquí hicimos 1,2,3 por 4 12 divisiones lo que pasa aquí bueno vamos a pensar en esas divisiones al tener estas divisiones aquí nos olvidamos de esta y pensamos en las que tenemos aquí eso quiere decir que hemos dividido por aquí y hemos dividido por aquí pues a partir de aquí es donde vamos a colocar las generatrices ya que estamos haciendo el desarrollo de la circunferencia entonces esto lo dividimos en 12 partes y como esto habrá que dividir esto entre 12 esto es 9,8 entre 12 para no estar haciendo divisiones es mejor coger esto y colocar aquí otra vez gráficamente las 12 unidades marcar aquí el 12 y unir este punto con este no es un triángulo rectángulo vamos puede serlo pero no tiene por qué y entonces a partir de aquí hacemos marcamos los puntos el 1 el 2 el 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 entonces por estos puntos haremos líneas paralelas con lo cual tendremos ahí ya las 12 divisiones de forma equitativa y en estos puntos es donde tenemos las 12 divisiones iguales y a partir de estos puntos pondremos las medidas de estas generatrices si realmente no hubiera cogido aquí la circunferencia si fuera una elipse pensemos esto ¿no? imaginemos que en el abatimiento hubiera salido esta elipse bueno pues yo en esta elipse ahora hago aquí las divisiones que quiero si quiero cojo solo la generatriz que pasa por aquí por aquí por este punto y por este y si quiero hago una línea que pase por ejemplo por aquí entonces lo que tendré que coger es a la hora de hacer el desarrollo pues tengo esta medida medida A coloco la primera medida A siguiente medida B aquí puede ser más grande más pequeña siguiente C pues va a ser igual que B ¿no? y entonces la generatriz en A tiene cierto tamaño la coloco aquí en B tiene cierto tamaño la coloco aquí entonces al final me sale la curva ¿no? la curva que va a ser esta o esta entonces tengo la opción si es una elipse de coger esas medidas con las divisiones que quiera cuantas más divisiones haga pues más preciso voy a ser porque aquí un arco si es pequeño tengo más posibilidad de ajustar esta línea al arco entonces bueno si cojo la elipse debo hacerlo con el compás pero como consideré que salió una circunferencia pues cogí directamente esto ¿no? por eso cogí ahí 2 pi R ya digo si fuera una elipse yo debo ir cogiendo estos segmentos y colocarlos todos aquí y ahora a cada uno de estos segmentos le coloco la altura de la generatriz ¿no? en este caso no tengo problema porque son 12 divisiones iguales ¿no? entonces en estas divisiones pues tengo que realmente van a corresponder a las líneas estas a esas generatrices ¿no? o sea que van a corresponder a las generatrices que vienen por este punto por este o sea que no van a ser las generatrices estas sino que van a ser realmente las de la circunferencia ¿no? eso quiere decir que debo subir aquí este punto debo subir aquí este punto debo subir este y debo subir este su simétrico ¿no? y por tanto al hacer el giro este pues tendré aquí las divisiones ¿no? como esto es la sección de circunferencia me va a dar sobre esta elipse la que me daría aquí en la sección luego si queremos entender un poco la lógica de esto pues conviene entender que bueno esa sección viene por aquí ¿no? entonces respecto a esta sección yo ahora es cuando debo empezar a coger estas medidas si nos fijamos ya no me vale esta generatriz ahora lo que tengo que coger es esta generatriz ¿no? esta generatriz que es la que corresponde por ejemplo a esta entonces las voy a marcar ya entonces iba a hacerlo al principio pensando en la elipse pero ahora en el momento en que digo que esto es una circunferencia pues bueno realmente aquí la línea que va por aquí es la que corresponde a esta es la que corresponde aquí a esto y por tanto es este punto mientras mientras que esta es la que corresponde aquí a esta vale bueno y esta por supuesto es la que corresponde a esta ahí no hay duda ¿de acuerdo? entonces haremos solo la mitad de la figura aquí esto 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 y esto ¿no? y estos puntos realmente pues ya los tengo todos aquí tengo por ejemplo el punto medio va a corresponder necesariamente a este punto luego esta generatriz va a corresponder a esta o sea que va a ser esta esta va a corresponder a esta va a ser esta y esta va a ser la del final que va a ser la del contorno con lo cual tengo estas tres que son estas estas tres y tengo luego tengo esta de aquí con lo cual ya tengo todas ya digo esto vale ahora sí porque consideré la circunferencia si no considero la circunferencia aquí lo que tengo que hacer es coger estos fragmentos de la elipse e ir poniéndolos todos aquí entonces esas medidas realmente son los que corresponden a estas medidas entonces tengo que ver aquí realmente esta generatriz que viene por aquí pues va a llegar hasta la sección aquí bueno pues esto es lo que debo coger aquí y a partir de aquí ir colocándolas aquí como he cogido la circunferencia pues directamente cojo aquí las divisiones que me da sobre la circunferencia las transmito al elipse las proyecto en el alzado y ahora las coloco a partir de aquí entonces tengo estas medidas voy a empezar por la medida más pequeña por ejemplo lo voy a llamar a la más pequeña es esta de aquí del final del eje menor una dos tres y cuatro bueno una vez que ya tengo esos puntos pues ya cojo esas cuatro medidas y ya el ejercicio está prácticamente resuelto entonces tengo punto uno tengo esto punto dos tengo esto punto tres tengo esto y punto cuatro esto tenemos el uno el dos el tres y el cuatro este y ahora el cinco pues será el simétrico a partir de aquí a esta distancia bueno entonces cojo el cinco será esto uno dos tres cuatro cinco aquí ya marco un dos tres cuatro cinco ahora tengo el simétrico de este ahora el simétrico de este otro tengo aquí el seis y tengo por último cinco seis y el siete que es la medida máxima seis y el siete o sea que este sería el siete este el seis y ahora hago por ahí líneas verticales entonces tendría el uno el dos el tres el cuatro en fin corto con las dos todas seis y el siete esto respecto a la horizontal entra por aquí una línea que hace esto y a partir del siete empieza a bajar y tenemos el simétrico aquí es el simétrico de cada uno de estos puntos respecto a este eje de simetría entonces tengo aquí su simétrico a igual distancia aquí su simétrico y así con todos su simétrico en el siguiente su simétrico aquí su simétrico aquí en el siguiente y por último el de allá con lo cual tengo ya esa curva que parece un sinusoide la curva del seno de un ángulo más o menos bueno y eso mismo ahora tendremos que coger aquí esta medida si yo desplazo esto hacia aquí pues vemos esto me quedaría aquí pequeñito y aquí más grande si esto pasa de manera que esta medida es igual que esta pues lo que tengo que hacer es todas las medidas invertidas o sea aquí donde está el 1 el más pequeño ahora el más grande es este lo coloco aquí con lo cual tendría la figura simétrica eso quiere decir que aquí el 7 tiene esta medida cojo con el compás y aquí tengo esta medida bueno pues a partir de aquí tenemos entonces ya la curva perfectamente simétrica mientras que aquí cogeré el 1 bueno en este caso es una curva desplazada una traslación de esa curva la simétrica sería así pero si ahora la giro 180 grados pues tengo la curva idéntica a esta de aquí voy a coger otra referencia por ejemplo esta que viene por aquí y por aquí más o menos por el medio por aquí y por aquí con lo cual tengo la curva tangente viene por aquí y hace esto bueno y necesariamente esta curva es la sección esta que hicimos aquí no olvidemos que hemos cogido la circunferencia pero cogeríamos la elipse en caso de que esto fuera una curva elíptica y haríamos las divisiones sobre la elipse ojo con eso aquí cogimos un paso particular entonces lo recortamos y ya lo construimos vamos a ver Bueno, pues esta es ya la superficie que se debe adecuar a esta curva, y no tenemos más que girarla, entonces al girarla obtenemos ya ahí el cilindro de sección circular, en este caso, que por regla general decíamos que debía ser elíptica, cogemos el celo, y por último pegamos la figura. De manera que cojamos esta esquina y la alineamos con esta. Entonces, esto habría que darle un poco forma para que se adecuara bien, y lo mismo. Bueno, voy a que hacerlo con calma, pero bueno, voy a marcar aquí la posición aquí final con final. Lo tenemos ya ahí. Bueno, nos comimos un trozo de cilindro, a ver si podemos despegar con las prisas. Entonces directamente aquí. Venimos y ajustamos aquí esquina con esquina, de manera que ambas estén coincidentes las dos líneas. Y una vez que tenemos las dos líneas coincidentes es cuando ya podemos ponerle el celo encima. Y por la base haremos lo mismo. Cogemos ahí más cinta adhesiva. Y cogemos por la base y también unimos. Bueno, estos dos si fueran del mismo tamaño tendrían que estar alineados. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces el cilindro de bases elípticas. Entonces podríamos ya hacerlo coincidir ahí. Lo giramos un poco. Vemos ahí ya la proyección. Y las generatrices que cogimos. Entonces tenemos ahí la sección elíptica. Esto si somos precisos con la regla, pues podemos ajustar bien. La sección aquí que al final era circular, que ahí coincide con esto. La forma elíptica de la base, que corresponde a esta elipse y a esta elipse. Y luego las medidas de las generatrices que por ser el plano paralelo, pues ahí estaban en verdadera medida. Y entonces las fuimos colocando. Hicimos la división de la circunferencia en doce partes iguales. Aquí la tenemos, las doce partes iguales. Y fuimos cogiendo realmente estas generatrices, su posición aquí, proyectándolas aquí. Ya que al proyectar aquí, pues como vemos esto se reduce. Estas medidas aquí están más reducidas que las del centro. Entonces, bueno, necesitábamos tener una proyección aquí para ver las medidas ahí en verdadera magnitud. Entonces ahí las veíamos ya en verdadera magnitud. Entonces podemos decir que realmente este es el desarrollo de ese cilindro elíptico oblicuo. Entonces, bueno, siempre cuando se hacen ejercicios de desarrollo, conviene hacer el desarrollo y la construcción del ejercicio, pues así, en tres dimensiones. Entonces, vamos a ver el desarrollo de este cilindro elíptico oblicuo.